Muy buenas tardes para todos y todas, un saludo muy especial a nuestros panelistas. Ahora en la tarde nos convoca una reflexión muy importante que creo que por supuesto complementa las reflexiones de esta mañana sobre el tema del acceso a los archivos, la preocupación sobre el tema de las desclasificaciones, etcétera, etcétera, todo lo que pudimos escuchar en los paneles de la mañana. Ahora lo que nos proponen es concentrarnos en dos aspectos que son muy importantes y yo diría que determinantes a la hora de concretar el acceso a los archivos, el acceso a la información por parte de diferentes mecanismos de justicia transicional por supuesto, pero también en general el acceso que ya en concreto pueda tener la sociedad a una información que es sensible pero al mismo tiempo una información fundamental para construir una memoria colectiva y una comprensión colectiva de lo que ha sido el conflicto armado interno en Colombia. Y los dos aspectos que quiero proponerle a mis invitados en el panel para su reflexión son los temas del uso y el procesamiento de esos archivos, es decir, una vez ya tenemos el acceso a los archivos, los archivos están disponibles, sabemos qué hay, qué en dónde, qué hacemos con esa información, cómo usamos esa información, cuáles son las experiencias si es que ya las hemos tenido en Colombia para procesar esa información, para convertir esa información en fuente eficaz y efectiva que nos permitan poder realmente sacar el mejor provecho para los diferentes objetivos que tendríamos en un contexto de justicia transicional, para una comisión de la verdad, para el tema de desaparición forzada, esta semana se anunció el acuerdo sobre la creación de unos mecanismos para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de personas dadas por desaparecidas, para los procesos judiciales, la jurisdicción especial para la paz va a producir información, es decir, va a producir archivos, pero también tendrá que acceder a fuentes de información oficiales y no oficiales para su labor. Entonces, partiendo digamos de esta como premisa general de, para poder convertir los archivos y la información en información útil, es necesario procesarla, es necesario trabajarla esa información por un lado y por el otro lado, la pregunta también que les quiero hacer es, bueno, cuando tenemos esa información y esa información ha sido procesada, qué hacemos con esa información, cuáles son los usos de esa información en los diferentes mecanismos. Tenemos aquí una experiencia muy importante, justicia y paz, que es, digamos, siempre será un referente, hoy por hoy ya en Colombia, de un proceso judicial especial, que ha tenido que enfrentar miles y miles de horas de versiones libres, que ha tenido que enfrentar información de diferentes fuentes y ahí hay una experiencia que nos interesa escuchar. Tenemos a la doctora Patricia Linares también, con quien vamos a empezar esta reflexión, asesora de la dirección del Centro de Memoria Histórica y el Centro de Memoria Histórica también es hoy ya un referente de uso de información que se ha transformado en informes, que se ha transformado en archivos, ahí sabemos también la política de archivos del Centro de Memoria Histórica. Quisiéramos empezar con la doctora Patricia, con sus reflexiones y luego seguiríamos con la doctora Alexandra de Justicia y Paz. Gracias Camila, buenas tardes. Las preguntas que formula Camila, todas muy pertinentes, muy oportunas, muy complejas, desde luego no tienen unas respuestas específicas y no están en el marco de lo que pueden ser fórmulas que pudiéramos utilizar para poder consolidar un modelo de uso de archivos pertinente a una situación como la que se está viviendo en este momento en el país o como la que ojalá, al menos en mi criterio, podamos vivir en un futuro cercano, valga decir, una situación de posconflicto con todo lo que ello significa. Cuando se habla de memoria y de verdad, necesariamente estamos invitados, por llamarlo de alguna manera, a atar esos conceptos al concepto mismo de los archivos. Cuando yo soy convocada o invitada a hablar de estos temas de archivos en la perspectiva que lo hace este seminario, no puedo evitar y de antemano pido disculpas a los que ya hayan tenido la oportunidad, feliz o infeliz, de oírme en escenarios similares, de remitirme a una serie de reflexiones que en su momento, cuando recibía el premio Cervantes, hacía el poeta Juan Gelman, víctima de la dictadura argentina, su hijo y su nuera fueron desaparecidos durante esa dictadura, luego, muchos años después, él logra rescatar a su nieta desaparecida. Y cuando él recibe el premio Cervantes, hace una serie de reflexiones que desde siempre, al menos yo, he visto muy relacionadas con el tema de los archivos y de lo que ellos significan a la hora de tratar de avanzar en la reconstrucción de una verdad como fundamento necesario para un proceso de paz certero, sólido, realmente reparador, de lo que ellos significan y de lo que ellos ponen de presente y lo que consignan y lo que albergan como insumo necesario, muchas veces, la más de las veces doloroso, para poder avanzar en esos ejercicios de memoria, de reconstrucción de verdad, que no sólo importan y que no sólo son esenciales para las víctimas, sino para la sociedad en su conjunto y que van a ser determinantes a la hora de diseñar, por ejemplo, una nueva institucionalidad en el marco de lo que pueda ser un posconflicto en cualquier parte del mundo, pero pues me voy a remitir específicamente al caso colombiano. Decía Gelman, por ejemplo, que rescatar la memoria histórica es el único camino para construir una conciencia cívica, sólida, que abra puertas al futuro. Decía también, y esto es algo que quise traer hoy porque tiene una vigencia para los que crean en las casualidades perfecto, para los que no lo crean igual, van a tener que evidenciarla. La vigencia de esta reflexión en estos días en Colombia, cuando nos confrontamos, por ejemplo, con lo que ha pasado con los desaparecidos y los que presuntamente no desaparecidos del Palacio de Justicia. Y él habla de la memoria como algo esencial porque dice, hay recuerdos que no necesitan ser llamados y siempre están ahí, hay recuerdos que muestran sin descanso el rostro, que ese rostro es el rostro de los seres amados de las dictaduras militares y pesan en el interior de cada familiar, de cada amigo, de cada compañero de trabajo y alimentan preguntas incesantes que, repito, no sólo acosan a la víctima o a quienes son víctimas porque sobrevivieron una víctima directa, sino que acosan o deberían acosar de manera permanente a una sociedad que se supone que quiere sanar y que quiere consolidar un proceso de paz en perspectiva de lograr una convivencia armónica bajo presupuestos democráticos. Esas preguntas son, por ejemplo, él habla de los desaparecidos desde luego de la Argentina, cómo murieron, quiénes los mataron, por qué, dónde están sus restos para recuperarlos y darles un lugar de homenaje y de memoria, dónde está la verdad, su verdad. La nuestra, decía Gelman, es la verdad del sufrimiento, hablaba de la verdad de las víctimas. La de los victimarios, generalmente, es la verdad de la cobardía, del silencio, así logran prolongar la impunidad de sus crímenes y la convierten en una doble impunidad. Decía, y con esto termino las citas, hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria, eso no ha sido ajena a la realidad colombiana y mucho menos cuando se habla de archivos. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Dice Gelman, cómo están de equivocados, las heridas no se cierran de esa manera, laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Esa última frase, yo casi que necesariamente la asocio con ese subsuelo que por lo general suponen los archivos. Cuando uno habla de archivos en sociedades como la nuestra, por ejemplo, al tratar de ubicarlos espacialmente, generalmente está hablando de los subsuelos, generalmente está hablando de metros lineales, de documentos, que para muchos no tienen importancia y que para la institucionalidad, por ejemplo, están atados a una serie, y ahí me disculpan los expertos, de tablas, de tiempos, que dicen cuándo deben ser destruidos, cuándo deben ser mantenidos, cuándo deben ser preservados, etcétera. Son kilómetros o metros lineales, muchos, muchos de documentos en donde, en un caso como el colombiano, que ha sufrido un conflicto armado de las dimensiones y características como las que sabemos, contienen gran parte de la verdad de lo que pasó. Y no me estoy refiriendo, es única y específicamente, por ejemplo, a los archivos de los organismos de inteligencia o de los organismos de seguridad del Estado, que desde luego son supremamente importantes, sino que me refiero también a los archivos institucionales de carácter administrativo, en donde seguramente, con el paso del tiempo, siguiendo los estándares internacionales de protección, de preservación de archivos, la sociedad colombiana, las víctimas colombianas, van a encontrar muchas de esas respuestas que han estado esperando por tantos, tantos años. Por eso es preocupante, y intentaré responder a alguna de las preguntas que responde Camila, que sigamos insistiendo en la producción, aprovechando, por ejemplo, ahora el marco transicional y el marco jurídico que se incorpora a la Constitución a través del acto legislativo para producir una legislación que realmente sea pertinente y que realmente aporte a la construcción de esa verdad y a la ofensa más grande que puede dársele a una víctima, que es la impunidad del crimen que tuvo que sufrir. Camila me acaba de pasar un papel y me dice que acabé y yo creí que iba a comenzar. Bueno, entonces, actualizar esa legislación ha sido una lucha sin precedentes en este país. Tenemos una ley de archivos, la 594, si no recuerdo mal, del año 2000, que muchos destacan y reconocen como una ley técnicamente muy bien hecha, que tiene muchas virtudes, etcétera, etcétera, y yo no lo dudo, de eso opinan los expertos, ¿cierto? Pero es una ley totalmente ajena, aunque producida en el año 2000, totalmente ajena a la situación de conflicto que ha vivido este país durante los últimos 50 años. Es una ley que, como decía alguien a quien yo quise mucho, legislaron para Dinamarca, pero no para Cundinamarca, desconoce la situación de conflicto que obviamente ya vivía el país. Hay una especie de avance importante, desde luego, en la ley 1448, que le da un espacio y una función específica, por ejemplo, al Centro Nacional de Memoria Histórica, para ocuparse de la conformación de un archivo. Es importante, se han hecho muchos esfuerzos, pero realmente es un paso pequeño en la dimensión de lo que significaría una legislación realmente pertinente, acotada a los estándares internacionales, que sirva a los propósitos reales de reconstrucción de la verdad histórica y que tenga una vocación realmente reparadora. La producción de legislación no se agota ahí. Está, por ejemplo, una ley relativamente reciente, que es la ley del tema de inteligencia y contrainteligencia, que crea la Comisión Nacional de Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. Yo no me voy a pronunciar sobre el punto específico de los avances, han sido pocos. Yo, como parte del Centro de Memoria Histórica, hago parte de esa comisión y, como se lo he dicho allá a los colegas, estoy seriamente preocupada, porque a esa comisión se le da un plazo de dos años para producir un documento de recomendaciones sobre qué hacer, cómo tratar, cómo incorporar, Camila, a propósito de lo que preguntabas, esos archivos de inteligencia y de contrainteligencia, los archivos del DAS, por ejemplo. Y llevamos un año de decisiones sin mayores resultados. Y ese es un tema fundamental, ese es un tema supremamente complejo de cómo vamos a manejar esos archivos de inteligencia y contrainteligencia en Colombia que no pueden seguir supeditados a la normativa administrativa tradicional de los archivos en Colombia y que necesitan un tratamiento normativo especial que permita su preservación, su conservación y su real aporte a la producción de la verdad. Dejo ahí porque veo que… Sí, luego vamos a hacer otra ronda. Doctora Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá, usted es usuaria de archivos y productora de archivos. ¿Qué nos cuenta al respecto? Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, el tema es más complicado de lo que parece realmente. Lo que produce la jurisdicción especial de justicia y paz es bastante complejo y aquí yo traería más inquietudes y preocupaciones que tal vez respuestas. Yo puedo presentar un diagnóstico más o menos basada en el documento que nos ofrecieron instrumentos de Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto y empezar por decir, por ejemplo, que ese documento que presenta Naciones Unidas realmente es una unidad y es una totalidad también. Y de esa manera ese documento pues tiene aplicación, debe tener aplicación de manera inexcusable. cuando me refiero a este documento me ocuparía de los puntos 4 y 5 del documento que habla del uso y el procesamiento y el final del apoyo de la gestión, de la ayuda internacional, cooperación internacional. Con la pregunta que hace Camila, a que si soy usuaria, si soy usuaria de archivos y a la vez en la jurisdicción se producen archivos, pero no podría del todo identificar un método o considerar una cuestión actuarial sobre los archivos que se producen en justicia y paz. Entendería, por ejemplo, que en el uso de los archivos, el uso de los archivos tendría dos destinos. Hablando exclusivamente de lo que se trata en justicia y paz, una, conocimiento de la verdad y la otra, la judicialización de las personas que son mencionadas en la jurisdicción de justicia y paz como que quienes hicieron parte de los crímenes cometidos en el conflicto armado pero que no hicieron parte de la jurisdicción. Es decir, tiene como una doble vía, saber la verdad y segundo, la judicialización de aquellos que sin haberse incorporado a la jurisdicción están sin ningún tipo de sujeción jurisdiccional. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que puede ocurrir si no se atiende adecuadamente los archivos que se generan en justicia y paz? Pues con la inmensidad de información que genera la jurisdicción, se sabe que son horas y horas de audiencia y no me ocuparé de definir la palabra expediente porque el mismo informe de Naciones Unidas define la palabra expediente. Aquí podemos entender que parte de los expedientes de justicia y paz se generan en las audiencias y que estas audiencias son documentos de audio. La pregunta es, ¿cómo una víctima puede acceder de alguna manera a una audiencia si ese archivo no está catalogado? ¿A qué me refiero? A que si bien las audiencias en justicia y paz generan unas fechas, hacen parte de una audiencia de una estructura desmovilizada paramilitar, si un ciudadano de Tibú, norte de Santander, llegara a la sala de justicia y paz a preguntar sin ningún dato adicional salvo su nombre, si en alguno de esos archivos aparece, por ejemplo, su nombre mencionado, no habría un buscador de la información. Por eso es que yo vengo, digamos, más con preocupaciones que con diagnósticos positivos, digamos. Y antes de seguir con todo esto y desarrollando de cierta manera la pregunta de la doctora Camila, las opiniones que yo genero en este panel son personales y no comprometen a los integrantes, a los demás magistrados que componen la sala. Pero, ¿qué pasa además, continuando con la pregunta, con los archivos que se generan en otras jurisdicciones, en jurisdicciones ordinarias, que de alguna manera deben incorporarse a la jurisdicción de justicia y paz? Tampoco frente a eso podría yo decir, si ser, digamos, experta en el manejo secretarial de toda esta información, que sobre eso exista un registro de archivos incorporados a la jurisdicción de justicia y paz, es decir, planteo como hipótesis conocer las investigaciones disciplinarias que en su momento debía haber adelantado la Procuraduría respecto de, por ejemplo, militares mencionados en la comisión de ciertos crímenes que tuvieron que ver con el conflicto armado. No entiendo por ahora que exista una forma de identificar esa clase de archivos, para conocer cuáles de esos se incorporaron a la jurisdicción de justicia y paz. ¿Sí? Entonces… ¿La propuesta? Es un sur. Es un sur. No tiene que estar… a ver, ya. Verde, ya, ya. La cuestión entonces es pensar en el tema de archivos como un asunto de altísimo valor, de altísimo valor. Pensar en el tema de archivos como una cuestión que nos lleva de alguna manera, y de la manera más eficaz y concreta, a garantizar la no repetición, de lo gravísimo que ocurrió en el país, a desenquistar el conflicto local para conocerlo a nivel nacional, y a la vez a pensar en los archivos, en un enfoque diferencial, para que los territorios sepan lo que está ocurriendo en las audiencias. La otra pregunta que surge con ocasión al mismo planteamiento de la doctora Camila es cómo garantizar ese acceso a las comunidades indígenas, por ejemplo, cuando fueron víctimas de graves crímenes contra las poblaciones o las comunidades que ellos mismos integran. Fueron víctimas de violencia sexual, de una palabra reciente que resultó de un ejercicio que se hizo en el Centro de Memoria Histórica, el vaciamiento de las regiones, y cómo hacer para difundir y transmitir esa información. Bueno, por lo pronto pues decir que lo que se hace en Justicia y Paz es una selección de la información de acuerdo a la información que se surte en determinada audiencia, con determinada estructura paramilitar, pero de ahí a que esa forma de clasificar la información sea lo suficientemente eficaz para que esa información pueda ser procesada para los fines de judicialización y de verdad, es difícil. La otra cuestión, en un momento puede ocurrir que la información que se genere en las audiencias en Justicia y Paz se vaya licuando, licuando hasta que desaparezca, esa es una apreciación muy personal, en la medida que si hay una presentación, una formulación de cargos y sobre esa formulación de cargos tiene lugar una audiencia concentrada que es la que se graba, si esa información inicial no se conserva adecuadamente y no se transmite a las siguientes audiencias, porque ustedes saben que por la magnitud de los hechos se están haciendo audiencias parciales y se profieren audiencias parciales, es muy seguro que alguien que quiera ver lo que se dijo en una audiencia de determinada estructura paramilitar, revise la última audiencia y no la primera, y ahí no se sepa qué se dijo en las demás. Podría seguir diciendo, pero ya veo la cara de la doctora. Bueno, para empezar… Muchas gracias, está muy bien, doctora Alexandra. General Jairo Rolando Delgado, director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia de América Latina del Instituto de Ciencia Política. General, ¿qué papel cree usted que pueden jugar los archivos y el tema en general de los archivos en este desafío grande que tiene Colombia en los próximos años, que es la preparación de las Fuerzas Armadas para el posconflicto, las transformaciones que seguramente también habrá que emprender pronto de las doctrinas internas de las Fuerzas Armadas? ¿Qué reflexión haría usted partiendo, digamos, de los archivos, de todo el tema del uso y el procesamiento de los archivos para esos fines? Bueno, tiene 10 minutos, general. Sí, 10 minutos. En el básquet se me dificulta un poco hablar sentado. Bueno, muchas gracias, un cordial saludo, mi amable por la invitación, un respetuoso saludo a la amable audiencia. Yo comenzaría por señalar lo siguiente. Colombia últimamente ha hecho un esfuerzo importantísimo por análisis comparado de negociaciones internacionales para mirar cuál negociación en el mundo nos puede servir para resolver nuestro problema específicamente con las FARC, con el ELN y con el reducto del EPL. Y hemos subestimado, no sé por qué razones, probablemente haya muchas, nuestro primer posconflicto o posconflicto parcial que comenzó en 1991. Y ese posconflicto tiene hoy un ejemplo vivo del cual debemos sentirnos orgullosos los colombianos. El segundo cargo más importante del país, después del presidente de la República, es la alcaldía de Bogotá y está en manos de alguien que viene de ese primer posconflicto. Eso tiene que reconocerlo el mundo a los colombianos y aplaudírselo porque fuimos capaces de hacerlo. Bueno, ¿eso lo hemos reconocido? ¿Eso lo hemos reconocido? Me parece que ahí, primero se dio el proceso del DDR, desmovilización, desarme, reintegración, pero además se hizo una Asamblea Nacional Constituyente que produjo una constitución. La constitución del 91 tiene ADN de insurgencia desmovilizada. Tiene ADN de insurgencia desmovilizada. Qué bueno que una constitución en el mundo sea reconocida así. ¿Lo hemos reconocido? ¿Lo hemos reconocido? ¿Lo hemos valorado? En ese 91, con esa constitución, se definió la policía del posconflicto. ¿Sabe qué dice la constitución? Naturaleza civil. Para garantizar las libertades y los derechos ciudadanos y para garantizar que los colombianos convivan en paz. Es una definición para cualquier policía del mundo en el posconflicto. La hicimos en el 91. ¿Por qué subestimamos ese primer posconflicto o ese posconflicto parcial? ¿Por qué es el M-19? ¿Por qué es el ELN a través de la coordinadora de la CRS? ¿Por qué es el EPL, Esperanza, Paz y Libertad? ¿Por qué es el Quintín Lame? ¿Dentro de la insurgencia hay clases también? ¿Hay estratos? ¿Y el verdadero posconflicto es cuando se desmovilicen las FARC? ¿Hay que reconocerle a esos hombres? ¿A Navarro? ¿Hay que reconocerle a Petro? ¿Hay que reconocerle a Bustamante, a todos ellos? ¿O no les reconocemos? ¿No los acogemos? No vamos y le decimos al mundo que vengan y también coloquen nuestro ejemplo en otras negociaciones. La doctora Patricia dice algo que, pues, obviamente es demasiado preocupante y ahí es donde tenemos que hacer la reflexión. Se crea una ley de inteligencia que es estatutaria. La ley estatutaria para los abogados, yo no soy abogado, para los constitucionalistas, tiene un nivel de recorrido legislativo importante donde la mayoría del Congreso tiene que participar. Esa ley estatutaria, ¿sabe qué le pasó? Tuvo un primer traspiés. Esa ley de inteligencia fue declarada inicialmente inexequible. ¿Y por qué fue declarada inexequible? Porque la Comisión Colombiana de Juristas la demandó. La Corte Constitucional hizo, bienvenida a su demanda, y usted tiene razón. Gobierno, esto es inexequible. ¿Qué hizo el gobierno? Acató, volvió a tramitar la ley y fue publicada en el 2013. Me parece que aquí hay un elemento crucial en esta ley, la doctora Patricia lo mencionaba, que es el Centro de Protección de Datos, y lo que ella hoy nos dice a todos, lamentándose y preocupándose, esa comisión de una ley estatutaria creada para depurar archivos, que es el debate que me imagino que han tenido ustedes todo el día aquí. Depúren los archivos, depúren los archivos porque son perversos, son malos, son un subsuelo, como dice la doctora, son metros lineales, depúrenlos. Esa comisión que se creó para depurarla, que tiene participación del Grupo de Memoria Histórica, no ha hecho la tarea. Hoy deberíamos estar aquí, 2013-2015. En el 2015, esa comisión debería decirle, colombianos, mire lo que encontramos de la depuración de los archivos. Mire lo que encontramos. Entonces, ¿la ley no sirve? ¿Ni siquiera una ley estatutaria no sirve? ¿O es que no tenemos la capacidad institucional de cumplir lo que nosotros como colombianos hacemos y decimos? Esto hay que reflexionarlo. Vamos a basarnos creando leyes. Y ahora vamos a abrir lo que se llaman archivos de la paz o archivos de derechos humanos. Es decir, vamos a abrir y a disgregar una serie cuando hay una estructura que está ahí. ¿Será que ese grupo no puede ir allá a los organismos de inteligencia y decir, señores, buenas tardes, venimos a depurar los archivos? ¿Aquí está la ley? ¿Será que eso no se puede hacer? ¿Será que eso es muy complejo, muy difícil? A mí me parece que se cometió un error muy grave y tenemos que hacer la verdadera reflexión en dónde estamos fallando y qué estamos haciendo. No pidamos más leyes. Esa es una ley estatutaria. ¡Cumplámoslas! ¡Cumplámoslas! Que conozcamos los avances que hemos tenido nosotros como colombianos. Me parece a mí, por lo tanto, además esa ley tiene control parlamentario. Se supone que ya debe haber un informe de los ocho congresistas que están haciendo el control parlamentario. Creo que la mala noticia es que los ocho congresistas no han integrado esa comisión. ¡Ah, pero qué bonito país! Sí, una ley de lujo estatutaria sin comisión de depuración. La doctora Patricia, que es integrante del grupo, lo entiendo porque lo dice, no ha avanzado, le preocupa. Y los congresistas tampoco lo han hecho. Entonces, señores, ustedes de las fuerzas militares y la policía, ¡respondan! Ustedes respondan. Ustedes son los culpables. Ustedes son los encargados de construir ese subsuelo al que no se pueda acceder. ¡Falso! 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 Si algo hay que reconocer en la Fuerza Pública hoy es que ha estado dispuesta. Desde la entraña de la Fuerza Pública es que se creó ese centro de control de datos. De ahí se creó y se llevó a la ley para el debate. Por lo tanto, pienso que debemos hacer una mirada diferente. Me parece que aquí no hay déficit de ley. Hay otro tipo de déficit. Tratemos de verificarlo. ¿Dónde está ese déficit? Y yo concluyo con lo siguiente, concluyo con lo siguiente, doctora Camila. ¿Qué veo yo aquí con esa depuración de archivos, esa comisión y ese esfuerzo que se hizo porque la sociedad pueda participar, como decía la doctora Patricia, también a la doctora, nuestra magistrada, tenga acceso a esa información. Yo primero veo que este grupo que se creó, en donde está el grupo de memoria histórica, está la Procuraduría, está la Defensoría, están los académicos, es decir, el mundo intelectual colombiano, debe participar ahí depurando esos archivos. Me parece que ese acceso a los archivos preserva el principio de transparencia. Ese es un principio y está ahí vigente. El segundo aspecto es que me parece que es una actividad multidisciplinaria que está permitiendo que esa depuración de datos, mire lo que está, debería haber garantizado ya, objetividad y descartar la prevalencia de la verdad oficial. Si esa comisión hubiera trabajado, hoy se hubiera descartado la prevalencia de una verdad oficial y se hubiera dado una verdad objetiva para quitar todo ese nivel, ese piscín. Me parece que ese ejercicio, esa comisión, si lo hace, va a garantizar la conservación de un patrimonio histórico precisamente para evitar su pérdida o alteración. Y finalmente, me parece que esos mecanismos son legítimos de búsqueda de la verdad y la justicia como elementos fundamentales para la reconciliación nacional. Muchas gracias. Gracias, General. Doctora Carolina Botero de la Fundación Crisma, Carisma, perdón, Crisma no, Carisma, perdón, que entiendo, trabaja temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, digamos todo el aspecto también de tecnologías para el procesamiento de información, para el uso de archivos y demás. Doctora Carolina, desde la experiencia que usted tiene, ¿cuál cree usted que son los principales retos del uso y procesamiento de archivos cuando nos enfrentamos a el objetivo de construir la verdad de lo que ha pasado en 50 años de conflicto? Muchas gracias. Me imagino que para la mayoría de ustedes soy como el bicho raro aquí y realmente lo soy. Creo que de muchos de los temas que voy a hablar no es algo que haya estado en la preocupación de ustedes. Carisma nació hace más de 10 años con la idea de pensar en apropiaciones responsables de tecnología en el sector educativo y de ahí hemos empezado a entrar en otros temas. En este tema de archivos ingresé hace algunos años pensando en las problemáticas de lo patrimonial, de las músicas patrimoniales, de las manifestaciones culturales de grupos, digamos así, como los indígenas o la música popular que tienen formas de aproximación diferentes a las que tendríamos, digamos, desde una idea de producción intelectual occidental. en ese sentido lo traigo ahorita a cuento porque fue la primera vez que me encontré con el tema que va a ser en el futuro del trato de la mayoría de los que están acá y tiene que ver, por ejemplo, con la música que relata el conflicto armado en Colombia y cómo esta música puede o no entrar en los archivos documentales de música en Colombia. Es muy poca la música que se conoce en los circuitos tradicionales relacionada con el conflicto armado colombiano y sin embargo en el Caquetá existen festivales de música dedicados a eso. Muchas de las canciones que cantan en los festivales tradicionales, los campesinos relatan las historias de la vaquita que se le murió, de cuando le quemaron el rancho, etcétera y es posible rastrear a través de esas músicas matanzas, bueno, eventos que todos los colombianos conocemos. Eso lo hacen antropólogos y lo hacen algunas personas, es muy difícil de conseguir y para mi sorpresa cuando empecé a encontrarme con estas situaciones tenían problemas de derecho de autor frente a la reutilización precisamente, a lo que usted llama la atención, uso y reutilización. Es probable que entraran fácilmente en un archivo de una universidad, pero la forma como podría ser usado, reutilizado, circulado posteriormente está muy limitada, muy limitada por el derecho de autor porque el investigador que fue a ese festival no se le ocurrió preguntarle al señor que cantaba, usted cómo se llama, cuándo compuso esta canción, dónde la piensa, después, sí, se queda como una música inédita que comienza a tener problemas de circulación. Yo sé que les estoy hablando absolutamente chino, pero es una situación que pasa y que está allí y que ha supuesto incluso el silenciamiento de muchos de los análisis de discurso que hay detrás de una manifestación cultural. Digo que es la primera vez que me encontré con esto porque luego empecé a indagar sobre otra cantidad de temas, esto era mi tesis de doctorado, me dediqué al activismo político y yo abandoné mi tesis de doctorado, de modo que no avancé mucho en eso, pero le he tratado de seguir la pista y he encontrado cómo esto no es exclusivo de esa situación. Si ustedes revisan el tema de Sudáfrica van a encontrar temas similares. Hay un problema central cuando cuando se está tratando de revisar un conflicto prolongado que choca en una sociedad específica, se requiere de una aproximación autónoma, una aproximación informada de la sociedad para contar su propia historia y eso supone indagar en archivos. En Sudáfrica tienen un problema muy grave los documentalistas negros que quieren contar su parte de la historia de la parte porque ellos no escribieron la historia, la historia la escribieron otros, bien sea sus victimarios o la prensa extranjera. Fundamentalmente la BBC era prácticamente la única que hacía seguimiento en ese momento de la situación política en Sudáfrica. Hoy en día los documentalistas africanos, particularmente los negros, cuando quieren contar su parte de la historia de la parte necesitan recurrir a los archivos de la BBC. La BBC por un problema de sostenibilidad económica ha debido cerrar sus archivos y solamente entrega el archivo a cambio de autorización, a cambio de un dinero y eso supone entonces el cercenamiento, algo que conocen casi todos los documentalistas, pero que cuando usted está contando la historia de un tema de derechos humanos es particularmente grave. Para poder contar su historia debe pasar por una barrera de pago que supone el ingreso a un archivo de una organización como la BBC de Londres. y esto que yo sabía desde hace unos años y que venía pensando oye, esto cómo se conecta con aquello del Caquetá que hace cuántos años vi, comienza a tener forma en preocupaciones hoy en Colombia. No hace mucho hablaba con algunas personas del Centro de Memoria Histórico y tenemos una situación en Colombia las víctimas del conflicto para reconocerse como víctimas deben además acreditar por qué son las víctimas y muchas veces para hacerlo requieren de la noticia de decir yo estaba la noche en que hubo esta masacre en que sucedió esta cosa y eso en dónde aparece pues está en los archivos en Colombia las mejores hemeróticas están en Bogotá y seguramente en las principales capitales del país cómo hace esto una persona que está en provincia cómo llega allí cómo hacemos para facilitarle entonces aquí viene el otro problema que es el que quizás sea el eje de nuestros análisis a futuro la tecnología tiene una capacidad impresionante de dar acceso a información es decir a nadie se le ocurriría hoy cosas como lo que sucedió en México en algún momento a raíz de un caso fortuito no recuerdo ya ni cuál se quema un archivo completo que contaba la historia de las elecciones del PRI el día en que el PRI perdió las elecciones se perdieron los archivos de las elecciones del PRI ustedes pueden imaginar la cantidad de gente que estaba contenta con eso hasta cuando se enteraron que realmente la Universidad de Austin en Texas había comprado ese archivo y lo que se había quemado habían sido las copias ¿cómo puede alguien hoy comprar un archivo y tenerlo? pues como pasa lo mismo que con Gabriel García Márquez ¿verdad? allí está porque quizás allá está más seguro el tema es hoy con unos cuantos discos duros podemos hacer digitalización de muchos 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 páginas y tenerlas en varios lugares y varios sitios esto que esta mañana lo mencionaban como los riesgos de obsolescencia interoperabilidad etcétera lo cierto es que genera también la posibilidad de tener archivos en múltiples lugares y eso supone riesgos para el caso que hablábamos de la prensa lo más fácil sería tener unos archivos con toda la prensa de Colombia sobre el conflicto que permitiera en cualquier sitio en Colombia ingresar a una víctima y encontrar aquello que necesita disminuiríamos a quizás unos cuantos días búsquedas que a una persona le toman meses y años como lo describía incluso María Jimena Duzán esta mañana pero podemos hacer eso es probable que no los retos a futuro va a ser analizar este tema respecto derecho a autor protección de datos porque allí también van a empezar a entrar temas de privacidad que antes no dimensionábamos porque el problema era mirar en una hemeroteca un investigador folio por folio pero que si hoy lo ponemos a disposición claro digamos que la finalidad es interesante que las víctimas lo conozcan pero cuando se lo pone online en internet y público eso está para todos y quizás uno no pero un muchacho que está hoy sentado en el colegio en tercero de bachillerato y que dentro de cuatro va a estar en la universidad se le va a ocurrir el startup y va a empezar a cruzar información y a generar el nuevo modelo para publicidad en internet apenas unos cuantos años cambiándonos completamente la finalidad inicial que tenía este tipo de proyectos luego aquí está el gran reto que tenemos yo quisiera simplemente cerrar para decir que lo que está planteando nuestra moderadora al plantear este panel uso y reutilización es un tema que quisiera que lo miraran fuera de los canales institucionales para pensar que también la memoria y la historia la escribimos todos los días todas las personas o cualquiera debería poder hacerlo y eso va a enfrentar una tecnología que es generativa y que rompe las estructuras actuales de pensamiento y de ejercicio de nuestro derecho a la memoria gracias muchas gracias doctora Carolina doctor Michael de la universidad de Yale además asesor de la oficina en Colombia del alto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas Colombia cuando nos tomemos en serio y empecemos a trabajar el tema de los archivos en Colombia nos vamos a enfrentar a un volumen enorme estamos hablando de poder construir la verdad de lo que ha pasado en 50 años ¿qué retos crees tú que serían los principales y cuáles los posibles caminos para enfrentarlos de procesar un volumen como el que seguramente vamos a tener de archivos y de información? Gracias Camila gracias a todos por compartir el tiempo quisiera dividir esto en tres partes lo primero y contestando la pregunta siempre lo primero es ofrecer tres elementos de contexto que hacen que la situación colombiana sea un poco distinta a las situaciones de otros países en América Latina sobre todo por lo que ya estamos en el 2015 creo que lo que tenemos que aceptar es que estamos frente a una situación en un contexto de producción de información cuantiosa información burocrática administrativa a veces con sentido a veces sin sentido producción de información intencionalmente producida para esconder producción de información para desvirtuar interpretaciones producción de información para desorientar el problema no es de falta de información de hecho es de abundancia y de no saber interpretar los datos que nos están llegando está documentado incluso lo que acontece en la nebulosa de la guerra yo he estudiado la guerra en muchos países del mundo y en Colombia realmente tenemos documentación burocrática de lo que no se puede documentar pero existe documentación de lo que pasó a las 2 de la mañana en alguna vereda perdida en donde nadie vio nada y eso está todo perfectamente documentado de manera racional hay informes y registros de todo tipo y con todo tipo de propósitos segundo y se decía esta mañana también es muy importante que reconozcamos al aproximarnos a la información a los archivos a los datos que estamos en un contexto de negación en un contexto en el que se ha negado el hecho literalmente eso no pasó o esos paramilitares no están ahí o los paramilitares no existen se ha negado a la víctima se ha negado la responsabilidad de los hechos se ha condenado a quienes condenan y se ha apelado a lealtades y valores mayores para justificar lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo tercero y es muy importante cuando estemos entendiendo qué hacer con los datos estamos en un contexto no de discontinuidad en la transición sino en un contexto de continuidad es decir esos que están antes van a seguir y eso lleva a que no sea fácil desvelar revelar ni alumbrar lo que no quiere ser visto el estado de derecho continúa la institucionalidad continúa las personas que representan ese gobierno que están involucradas en cambio continúan este no es un clima propicio para alumbrar y destapar ahora me parece también que cuando la pregunta tiene que ver con hacer uso de los archivos tenemos que hacer sentido de los archivos y hacer sentido quiere decir hacer sentido no sólo de archivos que todos entendemos sino hacer sentido de documentos de datos de fotos de narraciones todo eso son archivos hacer sentido de los datos y de los documentos que no están se decía esta mañana también todas estas ausencias se explican por decisiones Gonzalo hablaba de Ludmila da Silva esta mañana y creo que lo ha puesto muy bien lo ya destruido lo oculto lo no existente o documentado es parte de la historia y de la memoria especialmente cuando hablamos de memoria de la represión cuya ausencia también es un dato los huecos silencios y vacíos también están en los archivos sólo que hay que aprender a percibirlos e interpretarlos cómo interpretar y qué implicaciones tienen el mal manejo de archivos en instituciones que deben defender los derechos humanos varios archivos han sido quemados porque no había espacio porque las cajas estaban llenas de polvo y estorbaban o registros de sistemas de información que gastaron en su momento millones de dólares que cambiaron plataformas y que esas bases de datos se perdieron porque ya no se pueden leer cómo interpretar y qué implicaciones tienen quemas reiteradas de archivos por ejemplo en varias unidades tácticas en la cuarta brigada o en la décima brigada blindada del ejército colombiano hacer sentido de cómo se producen los documentos y para qué es increíblemente importante para su uso documentos y archivos hay para todo nuevamente detrás de cada falso positivo y detrás de cada falso positivo no alegado sino detrás de cada falso positivo que se ha convertido en una condena ya aceptada en apelación es decir que sea un homicidio agravado o un homicidio en persona protegida existe una documentación perfecta que hace ver que ese homicidio se dio en un contexto en donde a la una de la noche íbamos caminando escuchamos en ese momento un ruido se disparó durante diez minutos luego fuimos al lugar y ahí estaban los narco bandoleros esos documentos están están en los croquis están las órdenes de operaciones está en la anexo de inteligencia está absolutamente todo los documentos están perfectos el documento hay que saber leerlo porque de lo contrario el documento solo no quiere decir absolutamente nada son documentos que dan cuenta del proceso burocrático de matar a través de la guerra a través del estado en la guerra son procesos que dan cuenta de la utilización de recursos públicos bien o mal no es suficiente el documento se necesitan otros temas el problema y regreso ya a los elementos y a la pregunta formulada es sobre el volumen y ya hemos entrado en era digital y ustedes ya se pueden imaginar Patricia nos hablaba de papeles yo quiero entrar a hablar ya de lo digitalizado y entramos entonces en el tema en donde estamos en el 2015 y tenemos producción masiva y el tema es ya que hago con todos estos documentos que están aquí presentes y miren los cambios vertiginosos en 1995 cuando manejábamos textos ASCII estábamos hablando de un tráfico de información en internet de 0.03 terabytes para 1997 eso había llegado a 2 terabytes hoy en día una chiqui memoria USB logra 2 terabytes más o menos la biblioteca del congreso en ese momento por tecnología necesitaba 15 terabytes para almacenar toda la información que se tenía y una de las bases de datos académicas más importantes LexisNexis manejaba 5.9 terabytes eso cabe en un computador bueno hoy en día en 1996 la capacidad de almacenamiento en el mundo estaba en 22.500 petabytes totales de capacidad de almacenamiento hoy el 90% de los datos se han generado en los últimos dos años porque lo que estamos haciendo no es que sean datos significativos pero llenando el espacio de basura y eso también pasa en las estructuras burocráticas no gubernamentales personales cada uno de nosotros tiene ese problema en el 2013 se crearon 5 ya no petabytes sino exabytes esto es 10 perdón 10 a la 18 o 1000 a la 6 de información por día por día esto incrementa los costos de almacenamiento de protección y de utilización de búsqueda de datos como no sabemos almacenar bien documentos cada vez que nos llega un archivo estamos hablando una foto burdamente un megabyte si está en formato jpg películas y aquí estamos con las audiencias del proceso ley 906 que ya se vuelve muy difícil una chiquipelícula de más o menos 45 minutos va a estar en un gigabyte el sonido es mucho más difícil de procesar y si lo quiero buscar que es el problema en justicia y paz los costos son increíblemente lavados para hacer minería de datos en el proceso miren el volumen representado porque es que creo que hemos llegado a un problema muy muy serio de tecnología en donde se cree que la tecnología es lo que nos resuelve todos un gigabyte de información cada uno de ustedes debe tener en su llave algún tipo de bolsillo el alto comisionado de derechos humanos produjo unas tarjetitas muy bonitas sobre el derecho a la salud de 8 gigabytes realmente la llavecita es chiquitica un gigabyte de información entra en una camioneta pick up llena de papel en la parte trasera dos gigabytes son dos metros de papel en torre montados hacia arriba 50 gigabytes es un piso de libros 100 gigabytes es un piso de artículos académicos y 10 terabytes toda la colección escrita de la biblioteca del congreso de estados unidos les digo esto en contraproducción de la manera como la secretaría de justicia y paz está almacenando las cosas que no sé qué cómo lo hace no es mi tarea pero un solo proceso un solo proceso que ha llevado a una condena parcial es dos terabytes de información solo uno de información que no es navegable que no es explorable sino que hay que tragársela toda es tarea imposible si no empezamos a contar con otro tipo de herramienta y de mecanismo esto ya es un problema serio de administración y gestión de la basura y de la información que me es útil para que vean las representaciones los sociólogos y algunos médicos se han dado la tarea en un cerebro humano que representa burdamente representamos 200 megabytes no llegamos ni siquiera al mil gigas de bytes creo que esto nos empieza a ver la complejidad de almacenar tantas cosas eso es un proceso digamos de estimación ahora creo que es clarísimo que tenemos que ponerle atención a las herramientas técnicas pero con mucho cuidado porque este es un mercado que ha crecido de manera vertiginosa que ha sido diseñado sobre todo para administrar burocracia si ustedes ven hay muchísimo desarrollo para administrar papel y papelería del proceso de salud pública desde Chile hasta Estados Unidos y el hecho es que esos softwares diseñados y esas herramientas no se pueden traer a hacer exploración de datos o en temas culturales o en temas de violencia o en temas de derechos humanos o de delitos la industria de seguridad también ha producido muchísima herramienta los vendedores de estas herramientas van a decir yo le tengo la solución a su problema de Big Data no tienen la solución la solución la tiene que hacer uno la herramienta es solo un medio para todo esto que hacemos tenemos también que utilizar la estadística y todas las herramientas científicas que nos permiten que los datos hablen entre sí en Colombia tenemos el propósito de decir no es que mi base de datos es la perfecta ninguna base de datos es perfecta y todas están llenas de sesgo en sentido técnico y aunque ese sesgo sea político también se incorpora entre los sesgos técnicos lo que pasa es que ninguna base de datos puede decir que es total y completa es parcial la tarea de la ciencia acá es hacer que todas las bases de datos se hablen pero primero tiene que haber disponibilidad para que podamos entrar a las bases de datos aquí el celo es tal que dice no mi dato es buenísimo pero es mío no lo mire no se puede usar yo que hago entonces sentado en una mina de oro que no me permite explorar el dato y que no puedo utilizar por todo tipo de reserva reserva que va hasta en el nombre de los muertos y la cédula de los muertos porque entonces no podemos hacer investigación sobre la muerte en Colombia porque yo no le puedo dar a usted la identidad sobre el muerto esas son las cosas de irracionalidad de la ley que no permiten que en efecto la ciencia contribuya a hacer investigación sobre los homicidios no observados y tenemos el delirio de que las diferentes entidades que están compitiendo entre sí para tener los mejores registros la policía alega yo tengo el registro perfecto medicina legal dice yo tengo el registro perfecto fiscalía dice yo tengo el registro perfecto y por último entra la división de estadística nacional y dice no el registro perfecto es el mío pues ninguno es perfecto y necesitamos que todos se hablen entre sí pero necesitamos por lo tanto transparencia y buena utilización de los datos también necesitamos modelar datos faltantes y lo último la minería de datos la minería de datos es otro mecanismo que da mucho miedo asusta realmente lo utilizamos todos los días en la medida en que ustedes hablan con el señor Google esa es una de las mejores exploraciones de minería de datos que hace hace limpieza de datos integración de datos selecciona lo que para usted como usuario es útil transforma los datos en efecto trata de minar dentro de toda la porquería para sacar aquello que usted le ha dicho al sistema que es oro hace evaluación de patrones que es lo más importante y solo al final podemos presentar conocimiento nuevamente de lo que hemos hablado hoy en día es de tener acceso a archivos magnífico accedamos a archivos en Colombia vamos a estar inundados por archivos electrónicos físicos malos buenos de todo el problema es cómo los vamos a utilizar ya con los repositorios de información que tenemos algunos pequeños investigadores y grupos de investigadores tenemos tantos terabytes de información que somos perfectamente incapaces de saber qué es lo que tenemos y termino con esto el problema de tener tres terabytes de información es que uno se siente como un académico frustrado dice mire todos esos libros que tengo que leer en cambio puedo decir aquí me voy con mi computador quiere decir que poseo lo que está en mi computador no y esto genera una invisibilización de la masa que debo procesar porque creo que es fácil creo que chiquito es manejable y de hecho estamos frente a un ejercicio de acumulación cada vez mayor con datos que no tienen suficiente metadata detrás y que por lo tanto va a ser muy difícil interpretar muchas gracias gracias Michael Patricia sé que tienes que irte pronto porque tienes otro compromiso yo quisiera que nos hablaras muy rápidamente cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado el Centro de Memoria Histórica en el uso y procesamiento de información y en el acceso a archivos para las investigaciones que ha desarrollado incluso desde que digamos el germen del Grupo de Memoria Histórica cómo han enfrentado esos retos también y cuáles han sido esos retos gracias Camila sí voy a desde luego voy a intentar responderte pero no puedo dejar pasar la muy interesante intervención del general porque debo precisar un punto yo me metí en el lío de hablar de la Comisión de Depuración desde luego como suele pasar tengo que aclarar que hablo a nombre propio y precisar general que aunque la Comisión viene con problemas porque hay atraso en el mandato que tiene que es producir un informe de recomendaciones el legislador creo que ahí acertó no se trataba de conformar una Comisión para que vaya esa Comisión a depurar cada uno de los archivos eso sencillamente sería a mi manera de verlo digo con todo respeto absurdo e imposible se trata precisamente de que la Comisión que es heterogenia en su conformación pudiera estudiar de fondo el problema pudiera estudiar de fondo la normativa vigente nacional e internacional y hacer propuestas específicas en perspectiva de lo que puede ser el manejo pertinente para ese tipo de archivos de inteligencia y contrainteligencia entonces quería precisar eso porque no se trata de que la Comisión se vaya a las distintas entidades y depure ella por solita y decir además el tema en la misma denominación de la Comisión ya es complicada ¿qué es depurar? sería la primera pregunta y ahí empezamos debates muy de fondo que ojalá la Comisión ya ha dado unos pequeños pasitos empiece a dar para poder pronunciarse de manera certera de manera rigurosa y de manera que aporte realmente a lo que se quiso que fuera ese primer ensayo si me permiten el término de lo que se pueda venir a futuro en segundo lugar a propósito de la intervención de la señora magistrada simplemente ratificar yo tuve a mi cargo una de las investigaciones y hay caso contigo de memoria histórica sobre el aporte al derecho a la verdad de las versiones libres de los paramilitares en el marco de justicia y paz y eso que ha escrito la magistrada lo sufrí de manera directa y estoy hablando de cinco cuatro cinco años atrás cuando a nosotros nos dijeron a mi colega a mi la doctora Núñez Herrera métanse en esto cometimos un poco la locura de hacerlo nos dijeron van a contar con toda la información de justicia y paz mire eso fue una tragedia eso fue una tragedia desde el momento mismo que quisimos acceder y ahí general yo también entraría a debatir y lástima que me tengo que ir porque usted dice no necesitamos más leyes yo sí creo que necesitamos no más o menos sino una normativa una legislación de transición para el manejo la preservación la custodia de los archivos de toda clase principalmente los institucionales desde luego en posconflicto están en grave peligro y eso no es porque sea Colombia la historia si ustedes se asoman a ella en perspectiva del análisis de lo que son los archivos muestra claramente que el momento de más alta vulnerabilidad para los archivos es precisamente el momento en que las negociaciones para la paz avanzan y en que hay reales posibilidades de llegar a acuerdos específicos ¿por qué? porque los seres humanos somos así entre otras cosas porque de pronto si yo soy consciente de que mucho de lo que está en esos archivos sean en papel o en medios informáticos o lo que sea puede comprometerme y tengo la posibilidad yo acudo ¿cierto? a herramientas o a mecanismos de depuración de ocultamiento de alteración y cuál es el problema cuál es el problema que la legislación colombiana tal como está hoy no es una legislación proclive a la defensa y protección de esos archivos y como lo señalaba la magistrada eso con el tiempo se va como licuando decía ella como difumineando y no vamos a tener acceso a ese tipo de archivos una cosa es el manejo de los archivos judiciales por ejemplo otra el manejo de los archivos administrativos cuáles son los temas ya lo señalaba Michael de reserva y ahí la ley colombiana incluso con las normas recientemente expedidas cuando la normativa internacional está reclamando por ejemplo que los términos de reserva se acorten lo que están haciendo es ampliándolos e incluso para mí la corte se equivocó al avalar la norma que le permite al presidente de la república el solito extender los términos de reserva eso a mí me parece de verdad contradictorio con los propósitos de paz y fue este gobierno eso fue este gobierno entonces creo que en parte te puedo responder con lo que digo porque esos son los problemas con los que se enfrenta el centro de memoria pero sí quiero destacar uno memoria el centro nacional de memoria tiene un mandato cuyo epicentro y eso a veces es difícil que se entienda en la reparación simbólica y moral de las víctimas y su verdad esa verdad que es una más entre muchas la que produce a partir de los informes es una verdad que se construye principalmente aunque no únicamente a partir de la versión de las víctimas cuál es la primera reacción de la víctima qué me va a pasar a mí si yo le hablo a usted usted qué va a hacer con lo que yo le cuente cierto y hay bien cantidad de problemas que desde luego y ahí reconozco mi limitación yo los miro desde el punto de vista legal la protección del derecho a la intimidad la protección del derecho al buen nombre la protección pero cómo ponderar eso frente a derechos fundamentales también como el de acceso a la verdad la verdad individual la verdad colectiva las reservas propias de la verdad judicial etcétera etcétera entonces yo sí creo yo sí creo que necesitamos yo repito no más o menos normas necesitamos una normativa de transición que sea acorde con los propósitos de paz que tiene el país y que responda a los compromisos que vinculan al Estado colombiano en esta materia yo sí creo que en este momento hay muchos archivos principalmente institucionales sin descartar los archivos privados que las víctimas han construido a punta de dolor y sacrificio que están en altísimo riesgo en este momento cuando se precisamente se está hablando de una transición y de la posibilidad de garantizar en lo posible el menor nivel perdón de impunidad y me tengo que ir bueno Patricia muchas gracias Alexandra Justicia y Paz ha producido a la fecha 36 sentencias si mal no estoy cada sentencia en promedio bajito 300 páginas cada sentencia además tiene un expediente de cientos de folios es decir tenemos una verdad judicial que no es desdeñable sin embargo la pregunta que hay que hacerse es si esa verdad judicial ha sido apropiada por la sociedad si la sociedad conoce esa verdad judicial que han producido ustedes los magistrados de justicia y paz y si no estaríamos más bien frente a un volumen de información muy importante pero en tanto que no es apropiada por la sociedad difícilmente podríamos decir que es todavía verdad judicial cómo enfrentar ese desafío y qué creerías tú que podríamos que deberíamos empezar a pensar en la perspectiva de una futura comisión de la verdad para que esa información que además se sigue produciendo seguramente vamos a tener muchas más sentencias cuando empiece la comisión de la verdad para que esa verdad pues sea se convierta en eso en verdad para la sociedad bueno lo que ha ocurrido hasta ahora en justicia y paz es más o menos el reconocimiento de 29 mil y algo de víctimas indirectas más o menos unas seiscientos y algo de hechos no en lo personal digamos lo que lo que se dijo en las primeras sentencias en la primera sentencia contra Salvatore Mancuso yo entendería que ahí la sociedad no supo que se dijo en la sentencia entonces si tú me preguntas me haces la pregunta así en dos partes si la sociedad conoce lo que lo que produce justicia y paz creería que no ni siquiera la comunidad de víctimas de justicia y paz ni siquiera las organizaciones de víctimas que deberían estar ahí haciendo un seguimiento de justicia y paz conocen lo que se produce en justicia y paz y todavía se sigue diciendo por ejemplo que hay una escasa producción de sentencias es que una sentencia de justicia y paz no se hace de la noche a la mañana y en realidad en lo personal yo creo más en el proceso que en la sentencia yo creo más en lo que se dice en las audiencias que lo que se va a decir en la sentencia porque a lo que apuesto en las audiencias es a la reparación y a la resocialización de los postulados y eso la comunidad ya no lo sabe no sabe por ejemplo que postulados que ingresaron a mis audiencias con primero de primaria sin saber leer y escribir al cabo de terminar las audiencias después de un año o lo que sea estaban casi validando el bachillerato está Arles Cárdenas Arango integrante del bloque Centauros uno de los que más crímenes cometió en los llanos en este momento por los esfuerzos que desde la judicatura hicimos en la audiencia está estudiando ciencias políticas en la Santo Tomás y eso no lo sabe la gente y a partir de ahí no se conoce el tema de la reconciliación ni se logra definir tampoco el concepto de perdón que se genera en las audiencias no hay difusión y no sabría por qué digamos no podría yo decir por qué yo pienso que no es a un juez a quien le corresponda difundir sus audiencias y publicitar lo que pasó en cada una de sus audiencias en lo personal he visto una revelación de información de una magnitud superior en las audiencias que he participado como ponente y también como integrante de sala cuando no solamente se está debatiendo la responsabilidad o no del postulado de la ley de justicia y paz sino que se conocen las redes de apoyo del paramilitarismo y eso tampoco lo sabe el país entonces qué hacer pues yo preguntaría igual qué hacemos para que eso se conozca tenga un acierto en la difusión sin que polarice la comunidad sin que eso cause daño que esa información se conozca como algo que surgió verdaderamente en las audiencias en lo personal lo que he tratado de hacer en las decisiones que se profieren es declarar en la misma sentencia de quién hablaron como presunto responsable de la comisión de crímenes en medio del conflicto armado y quién lo dijo y por qué lo dijo y en ese contenido en el resuelve de la sentencia remitirlo a la jurisdicción ordinaria para que investigue gracias Alexandra Carolina qué hacer para la difusión y la circulación de volúmenes tan grandes de información para que realmente sea un patrimonio de la sociedad bueno yo creo que en cuanto a los retos tecnológicos lo mencionaba mucho mejor Michael de lo que yo lo estaba haciendo realmente mi preocupación siempre ha sido como la conexión entre esas capacidades tecnológicas con las limitantes un tanto jurídicas porque las normas en general la dimensión de lo que hemos venido pensando estaba hecho para un mundo físico de hojas de papeles y no de lo que tenemos hoy como tecnología yo creo que hay que empezar a pensar en esas intersecciones para encontrar mecanismos de proporcionalidad que permita la función de los dos es decir por interesante que fuera el poner a disposición de cualquier persona en Colombia todos los archivos unificados de los periódicos colombianos para permitir la búsqueda seguramente va a haber una resistencia muy grande por los periódicos o por las revistas y demás que están buscando su modelo de sostenibilidad económica y que ven también en el archivo una fuente de esto pero quizás buscar mecanismos de diálogo en donde se entienda la dimensión patrimonial de este archivo que permita usos que no son que no reportan digamos un perjuicio económico para ellos y que si en cambio tienen una gran dimensión social sería lo interesante habría que pensar en una modificación legislativa desde hace mucho tiempo frente al derecho a autor creo que a Colombia le hace falta hablar de un sistema fair use como el que existe en Estados Unidos que permita a los jueces plantear esos equilibrios sociales económicos la semana pasada tan solo en Estados Unidos acaba de haber un fallo frente a Google que amplía la capacidad del fair use en Estados Unidos y que en Colombia es virtualmente imposible aquí tenemos una lista cerrada de excepciones en donde un ejercicio si fuera visto solamente desde el derecho a autor un ejercicio del centro de memoria histórica para darle acceso a las víctimas a archivos de periódicos sería prácticamente imposible con lo cual sí pienso que hay que empezar a pensar en esas dinámicas por el lado de la protección de datos también ya lo dijo mucho mejor Patricia hay que hablar hay que hablar de la discusión verdad frente a privacidad y empezar a Vivian lo dice muchas veces es que tenemos bipolaridad esquizofrenia por bipolaridad porque tratamos de hablar de acceso y al mismo tiempo privacidad pero es una discusión que como sociedad tenemos que darnos y que seguramente en este momento histórico la verdad prima pero lo que sea que construyamos necesita pensar en privacidad o de lo contrario eso va a generar también dinámicas de acceso de información con lo cual no nos va a servir para nada general yo quisiera conocer su opinión acerca de cuáles desde el sector de seguridad digamos pensando más ampliamente el tema en Colombia en particular y en la coyuntura digamos en la que estamos cuál cree usted que son los retos del uso de archivos desde el sector de seguridad no yo pensaría que en relación con el posconflicto en el posacuerdo es precisamente establecer la verdad porque que es lo que que es lo que pasa que entiendo un poco de este de este debate el doctor el doctor red dice algo muy interesante dice que un proceso condenatorio terminado creo que son dos terabytes o tres dos terabytes si un proceso son dos terabytes imagínense cuántos procesos la doctora nos hablaba de 29 mil 29 mil por dos terabytes quién va a revisar eso para establecer la verdad entonces también hay que aterrizar ponerlo en la tierra porque nos metemos en el mundo todos los terabytes para encontrar la verdad eso es lo que tenemos que hacer o hay que definir qué es lo que tenemos que identificar qué es lo que el doctor red dice a esto de acuerdo que es interpretar entonces el reto es ese doctora María Camila es qué significa encontrar la verdad y cuáles son los componentes de la verdad no le metamos un millón de componentes a la verdad porque empezando la comisión de la verdad parece que hoy tiene varias verdades la segunda una de las comisiones que se instaló precisamente en Cuba con ese esfuerzo ahora de negociación que buscaba hacer una comisión de la verdad efectivamente fue una comisión pero con 10 o 12 verdades de acuerdo a los que asistieron allá si no corregimos eso me parece que la verdad se va a dispersar entonces me parece que el primer gran reto es qué es la verdad para reconciliarnos y para establecer realmente un proceso de paz mire usted que hoy y precisamente la doctora Patricia se interpeló pero mire que ella vuelve y nos deja preocupados porque la segunda preocupación de ella es que es depurar si o no eso fue lo anterior antes de que dijo mire la comisión tiene esto y es que pues dígame que es depurar entonces imaginen que hace desde 2003 está la ley que es para depurar y hoy 2015 encontramos en un seminario internacional que no sabemos qué es depurar entonces si no sabemos qué es depurar qué es lo que vamos a encontrar con los terabytes o todas las dimensiones que el doctor Michael nos está haciendo esta tarde que son muy interesantes digamos y ahí me parece que la ciencia doctor Michael debe ayudarlos digamos desde la ciencia que es la verdad son terabytes si son terabytes nos toca comenzar a buscar bases de datos en lo que bueno ahora se puede simplificar porque si seguimos la apreciación que tenía la doctora Patricia de subsuelos y de metros lineales tocaría comprar y alquilar suelo en la luna pues para llevar archivos entonces yo pienso que es muy importante primero definir cuáles son los componentes de la verdad para que haya verdadera reconciliación y paz y segundo cómo la ciencia puede bajarnos de ese idealismo de ese si me permiten de esa paz kantiana perpetua que es idealista y decir no mire este mundo de los terabytes no sé cuál es la mayor denominación doctor Ritt perdón cuál es la mayor denominación en este momento terabytes o exabytes imagínense 50 años yo creo que ya estamos en exabytes 50 años de conflicto armado interno y no sé cuántos exabytes cómo descubrimos la verdad y cómo establecemos la reconciliación en el mundo de los exabytes Michael la cuestión de la interpretación que también es un reto bueno cuando hay pocos y cuando hay mucha información pocos datos y muchos datos pero finalmente es una pregunta determinante que cómo interpreto o cuáles son las claves para asumir la discusión sobre la interpretación para llegar a interpretación lo primero que tenemos que hacer es seleccionar adecuadamente los documentos y estamos metidos en el mundo de los terabytes y más justamente porque nos están llenando de basuras y la falta de transparencia y ejercicio de responsabilidad en el sector público ha llevado a la necesidad de utilizar herramientas de minería de datos para encontrar en la basura el mineral que uno está buscando plantean ustedes lo que es hacer minería para oro para buscar oro y encontrar oro usted tiene que sacar mucha basura para por fin llegar al oro sin embargo quienes procesan esta información tienen el oro ya puro limpio y codificado el problema es que no ofrecen acceso a esa información y es así de fácil y son cosas tan simples como usted en la mitad de la guerra y la represión tiene las típicas imágenes de soldado funcionario público en Perú y en Guatemala saliendo sin chapa y con máscara afortunadamente en Colombia eso todavía no se ha usado o por lo general categoramos eso como un ejercicio paramilitar sin embargo en Perú y en Guatemala eso se asimiló como normal en efecto había fuerzas que salían sin nombres y así escondidos pensaría uno que esa transparencia nunca esa falta de transparencia nunca debería cobijar a un funcionario público en esas dos realidades nacionales se aceptó afortunadamente en Colombia eso es inaceptable pero hay otras cosas que poco a poco se han vuelto aceptables que son bastante extrañas sería como por ejemplo ir a un municipio en donde uno le dice la autoridad civil máxima aquí es el alcalde pero no le puedo decir quién es el alcalde pero entonces quién es el secretario de gobierno no le puedo decir quién es el secretario de gobierno parece un poco absurdo es el mundo orwelliano vaya usted a preguntar en 1998 cuál era la jurisdicción exacta del batallón Pálase y quiénes eran los responsables en todo el comando de esa unidad táctica y le van a decir discúlpeme no le puedo decir por seguridad nacional y estoy hablando de hace años pregunte por esa información en el 2005 en el 2006 2007 ¿quiere decir que esa información no existe? no esa información está perfectamente documentada de manera organizada y sin tener que procesar terabytes de información se lo podrían dar uno en fácilmente menos de un megabyte el tema es nuevamente acceso entonces para poder hacer interpretación tenemos que lograr los documentos adecuados lo primero es la minería para deshacernos de la basura para llegar al oro lo que puede producir conocimiento ahora haciendo esa interpretación es muy importante tratar de tener toda la información que tenemos y utilizar las herramientas tecnológicas que nos permita hacer análisis dada la masividad violencia en Colombia para hacer sentido de la masividad necesitamos establecer patrones y patrones no es que haya habido muchos patrones tiene que ver justamente con los repertorios y la manera como esos repertorios de violencia se manifiestan en espacio y tiempo que podamos identificar a diferentes personas hacer conexiones entre personas hacer conexiones entre prácticas explicar humanamente comportamientos sociales que observamos y ahí es donde creo que al menos la ciencia estadística y todo lo que nos permita modelaje contribuyen mucho a hacer sentido de la masividad porque la masividad lo único que hace es decir uy son muchos no sé cómo organizarlos y además estoy organizando cosas que no es fácil organizar porque la guerra si bien es un proceso racional no necesariamente es representable de manera lógica racional y ordenada a veces hay muchos factores endógenos y exógenos que influyen en ese cuadro bonito que yo quiero ahí presentar cuando hablamos de patrones no necesariamente estamos hablando de cosas que perfectas se repiten de manera matemática pero tenemos que primero poder acceder a la información correcta creo que uno de los problemas en Colombia y lo decía al comienzo es la abundancia de información y me temo plantear que hay una hipótesis que creo que se corrobore y que se comprueba mucho y es una manera de esconder el oro estirar mucha tierra encima de ese oro y ese es un propósito intencional de producción de información con el fin de ocultar la información que puede llegar a ser útil necesitamos también la doctora Alexandra lo planteaba y creo que es bien importante saber quiénes son las personas que son buenas descubriendo patrones decirle a una serie de abogados que han sido jueces la gran parte de su vida que son muy buenos aplicando el derecho que se vuelvan expertos en las ciencias sociales y que además aprendan a narrar bien las historias para que además las víctimas las entiendan y no solo los dementes que nos tragamos todas esas páginas cada vez que ellos emiten esas decisiones es muy difícil y se tomó una decisión legislativa horrorosa que fue decirle a los jueces señores jueces hagan ustedes historia del conflicto en Colombia esa es una pésima decisión los abogados no somos buenos contando historias los abogados penalistas son buenísimos estableciendo aquellos elementos materiales que se requieren para establecer la materialidad del delito establecer algún tipo de responsabilidad y determinar cada uno de los elementos punto no pongan a un abogado a hacer historia del país esa es una pésima decisión y eso se extiende a la fiscalía y se extiende a los jueces debo reconocer que por esa carga tan dura que tienen todos los los tribunales de justicia y paz han intentado suplir todos los vacíos que llegan por vía del proceso penal para tratar de entregar una narración coherente y consistente han hecho esfuerzos fabulosos pero creo que deberíamos pensar hacia el futuro si realmente los jueces son los mejores para contar el cuento de la guerra hacer representación de las víctimas hablar de las voces de los invisibles hacer reconocimiento y además de eso aplicar derecho penal y establecer responsabilidades penales gracias Michael no sé si haya preguntas del público o no 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 si hay ni creas claro que hay bueno tenemos aquí unas preguntas hay que hacer minería de datos también de traducción doctora Carolina sobre los géneros musicales sobre estas iniciativas musicales de las que usted hablaba le preguntan que si la fundación ha hecho seguimiento y análisis de discursos de otros géneros musicales que hacen también referencia al conflicto de las violaciones tal vez que ampliara un poquito más el trabajo que han hecho en este tema y de una vez esta segunda ¿por qué es importante la incorporación a los archivos de derechos humanos la documentación relacionada con las prácticas culturales y tradiciones musicales un poco en la misma dirección? disculpan pero es que no me los habían pasado antes yo creo o sea me parece que partir de reconocer que vivimos en un país que esencialmente o sea en el país rural es esencialmente oral es una cosa que empezaría por rompernos la cabeza muchos porque la mayoría de nosotros vivimos en cambio en las ciudades y pensamos en lo escrito sin embargo no sé partimos de muchos que muchas cosas que damos por sentadas que al final son los imaginarios en Colombia más del 60% de la tierra no está escriturada por su dueño por ejemplo lo mismo sucede con el tema de lo escrito y lo oral nuestra cultura es una cultura oral y es particularmente oral en el campo con lo cual desconocer esto es también olvidarnos de esa Colombia rural si lleváramos la mirada hacia allá encontraríamos muchas pruebas que no son escasas en un contexto escrito eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando estuve hablando con estas personas que hacían recorridos por los festivales musicales del Caquetá repito que esa era mi aproximación de tesis doctoral no era necesariamente la de la fundación era cuando yo pensaba que un día podía ser doctora y luego me di cuenta de que o trabajaba o estudiaba entonces no era más como lo que era mi parte de hobby digamos tratando de además hacerlo de tecnología fundamentalmente trabajé el tema del conflicto con unas cuantas entrevistas del Caquetá de hecho después tratando de simplificar y de pensar que podía terminar la tesis deseché eso y me enfoqué en otras cosas lo que manejé de géneros musicales siempre fueron géneros un tanto no comerciales trabajé a Narcopunk y trabajé música fusión un poco que es la más cercana a lo comercial la música fusión reciente de jóvenes en Medellín y trabajé también la música picó de Santa Marta Barranquilla y Cartagena estos todos mirando usos fuera de los contextos comerciales tradicionales en ninguna de estas tres el análisis tuvo que ver con violencia de modo que lo siento mucho todo esto para decir que no puedo responder esa pregunta el otro y que tampoco era carisma sino que era yo mejor dicho no sirvió para nada y el segundo y bueno y sí para hacer énfasis en que yo creo que es muy importante trabajar los archivos los archivos alternativos llamémoslo así ni los judiciales ni los administrativos sino aquellos alternativos solamente cerrarlo con un ejemplo hace un tiempo en una conferencia en la Universidad del Rosario estaban hablando de las comunidades de la Sierra Nevada y el problema no sé cuántos de aquí están familiarizados con el tema pero cuando los capuchinos estuvieron en la Sierra Nevada y se miraron hicieron una mirada desde tres ópticas diferentes hubo un análisis legislativo de cómo el Congreso le entrega a la Sierra Nevada en una especie de encomienda a los capuchinos en el Congreso colombiano de modo que ellos pudieran civilizar a estos salvajes una mirada antropológica que hace un recorrido sobre el tema de los capuchinos no sé en la Sierra y una mirada de un documentalista indígena que hace un recorrido hacia atrás sobre qué significó para las personas de la Sierra Nevada esa invasión que llamaba él de los capuchinos lo interesante es que el único documento que él encontró además pues de que conocían las leyes y demás pero digamos aparte de eso solamente encontró un documento para poder hablar de esa realidad y ese dolor que tenía su comunidad el documento era una de las primeras películas que se hizo en Colombia que la hicieron los españoles y narraba la historia de un indígena que se enamora de una criolla un indígena de la sierra que se enamora de una criolla de Santa Marta no me acuerdo en la historia hay unas imágenes que aparecen en la misión capuchina y está se ve la misión se verán los indígenas que estaban sometidos a la autoridad capuchina y ellos pudieron reconocer este fue el abuelo el tatarabuelo este fue el que fue a Bogotá a pelear la ley y a partir de ahí desarrollan el documental ¿por qué lo digo? ¿por qué es interesante? porque ese documento estaba en patrimonio fílmico ojo mucho de lo que hay en patrimonio fílmico ni siquiera suele venir incluso desde colecciones privadas este documento estaba en patrimonio fílmico y cuando ellos van y encuentran la película y dicen podemos ponerle imágenes a nuestra historia además del relato oral que siempre hemos escuchado preguntan y lo que patrimonio fílmico les debe contestar es lo que contesta un abogado de derecho a autor ustedes no pueden utilizar esto sino para los efectos contemplados en la ley y le entregan la copia por supuesto ¿qué hicieron los indígenas? nos importa cinco vamos a contar nuestra historia y la contar gracias Carolina general aquí hay una pregunta para usted que es la siguiente ¿cuál sería su propuesta para proteger los archivos para la verdad por parte de las fuerzas militares? yo creo que simple y llanamente cumplir la ley de inteligencia aunque la doctora Patricia dice que faltan más leyes respetables pero para mí es cumplir la ley de inteligencia es que mire que la ley de inteligencia es estatutaria la ley de inteligencia tuvo una participación de la sociedad y precisamente mencionaba a la comisión colombiana de juristas porque la comisión colombiana de juristas tiene gran respetabilidad gran reconocimiento nacional e internacional y la causa de la primera inexecuibilidad se da por la demanda de esta comisión lo cual me parece a mí altísimamente valorable para una democracia como la nuestra y hacia un proyecto de posconflicto entonces me parece que la ley en mi opinión está bien definida es que mire que la respuesta la encontramos hoy la comisión en donde está participando la doctora Patricia eso comenzó en el 2013 y le dieron un plazo de dos años hoy esa comisión debería estar rindiendo el primer informe ella de manera muy honesta nos dice que hay unas cositas de avances pero eso no está resuelto que se debe hacer entonces cumplir la ley de inteligencia muchas gracias general bueno muchas gracias a nuestros invitados en el panel de hoy creo que ya tenemos que terminar muchas gracias gracias Gracias.